Por los próximos 14 días, los fines de semana, no se va a permitir el ingreso a la ciudad, salvo aquellas personas que sean servicios esenciales o que realmente tengan justificado su ingreso. No hay otra manera de evitar lo que pasó este fin de semana, es la única alternativa de hacerlo, y más teniendo en cuenta esto que yo recién mencionaba, que estamos llegando a la fecha, a la época de la llegada a la primavera, durante los fines de semana habrán estrictos controles en las tres rutas que tenemos de ingreso, Ruta 7, Ruta 25 y Ruta 1. Paralelamente entiendo que la policía va a estar muy, digamos, controlando lo que son las reuniones sociales, en casas privadas, digamos, ¿no? Eso es un trabajo que se viene haciendo desde hace un tiempo, y entiendo que se va a profundizar en esta época, y nosotros, el personal municipal, que es todo personal civil, va a estar abocado fuertemente a lo que es la aplicación de multas, a quienes no respeten la utilización del tapabocas, el distanciamiento, y, bueno, también va a haber un fuerte control sobre los comercios, por el hecho de la permanencia de las personas dentro de los locales, y todas las recomendaciones que se les ha dado a todo el sector comercial desde que comenzó la pandemia. Sobre la base de esos tres trabajos es el control que se va a hacer, la idea es, como se hace anualmente, coordinar con todas las fuerzas de seguridad un trabajo en conjunto, se le va a pedir colaboración a Prefectura, a Gendarmería, a Policía Federal, más allá del trabajo que seguramente va a brindar y va a colaborar la policía de la provincia, la idea es armar un esquema extraordinario, digamos, de controles y demás, no solamente en ingresos de la ciudad, sino también en la circulación, y también para las personas que permanezcan en la Villa Balnearia. Lamentablemente es una época que, bueno, vuelvo a repetir, mucha gente elige nuestro balneario, pero realmente estamos en un momento muy complicado, hay otras ciudades de la provincia que están teniendo picos muy importantes, y realmente nosotros queremos evitar esa situación, y no queda otra que intentar restringir al máximo lo que es la circulación de personas en la ciudad. ¡Gracias!